¿Qué tal, chicos y chicas? Buenos días y bienvenidos un día más a la Hora de los Peques, de la Biblioteca Pública a la de Castro. Hoy os traemos dos cuentos imprescindibles, dos cuentos necesarios que hay que leer sí o sí. ¿De qué es lo que tratan? Pues tratan simplemente de aceptarse a uno mismo, de ser vosotros mismos, de no fijaros tanto en los demás. Eso es fundamental. Siempre que uno sea uno mismo, será original, será distinto, será diferente y eso os hará conseguir grandes cosas. No lo dudéis. Mirad, los cuentos que traemos hoy son los siguientes. Por cierto, no los puedo enseñar físicamente porque posiblemente alguno de vosotros o de vosotros los tengáis prestados en casa. ¿De acuerdo? Pero, aún así, aquí tenemos la portada de uno de ellos que se llama Una cosa negra, de Emilio Urbegruaga. En este caso, tenemos a una cosa negra que se llama Bruno, que intentará buscar amigos para poder jugar al escondite y tendrá bastante problemas para conseguirlos. Pero bueno, lo mejor es que escuchéis el cuento después de esta presentación. Y, en segundo lugar, tenemos a Grisela, de Anke de Príes. Grisela es una ratoncita que un día se levanta un poco triste porque no se ve bien a sí misma. Por lo tanto, pues intentará ir pintándose de diferentes colores para aceptarse a sí misma. Bueno, más que para aceptarse a sí misma, para que lo acepten los demás. Al final, se dará cuenta que lo importante es verse a uno mismo bien. ¿De acuerdo? Nada más, chicos. Deciros que seguro que os encantan estos dos cuentos, dos cuentos cortos, sencillos, con unas ilustraciones estupendas. Y, nada más, nos vemos el próximo día. Pasadlo bien. Adiós. Una cosa negra, de Emilio Urberuaga. Aquí tenemos a Bruno. Bruno era una cosa negra, que se aburría como una ostra gris. Y, como se aburría como una ostra gris, se transformó en dromedario para jugar al escondite con uno que había visto a lo lejos. Pero los dromedarios son muy aburridos y no juegan con cosas negras. No importa, pensó Bruno. Lo voy a intentar con dos camellos. Pero, ¿sabéis lo que pasa? Que los camellos, como tienen dos jorobas, son el doble de aburridos. Pues si ellos son aburridos, yo no, se dijo a sí mismo Bruno. Así que subió al monte y se lo propuso a tres ovejas blancas. Pero las ovejas no tienen tiempo para jugar. Siempre están comiendo hierba. Y además, como le dijo una a Bruno, ¡Ve, con tu color te encontraríamos enseguida! ¡Eres una oveja negra! Bruno no desesperó y probó con cuatro gaviotas. Pero Bruno, la verdad es que no estaba acostumbrado a volar y volar cansa mucho. Y además, era un cielo sin nubes. Era imposible esconderse. Porque Bruno se había transformado en una gaviota negra y las gaviotas, claro, son blancas. No pasa nada, se dijo Bruno. Así que se dejó caer en el mar y se puso a nadar detrás de cinco pececillos. Pero los pececillos tampoco quisieron jugar con él porque lo confundieron con un tiburón y salieron pitando. Estando en el mar, pasaron seis narvales. Pero los narvales solo juegan de vez en cuando y ese día no era ni vez ni cuándo. Bruno notaba mucho que le picaba el cuerpo y pensó que sería la sal del mar. Así que se metió en un río y se puso a secar encima de siete cocodrilos. Pero con estos, con estas boquitas llenas de dientes es mejor no jugar a nada. Algo más tarde, en la sabana, se encontró con ocho cebras. Pero estaban tan nerviosas por si venía un león con ganas de merendar que tampoco quisieron jugar con Bruno. Siguiendo por la sabana, lo intentó con nueve jirafas. Pero estas son muy estiradas y nunca juegan con alguien a quien no conocen. Pobre Bruno. Andaba Bruno algo triste cuando tropezó con diez cacas. Todas en fila, una detrás de otra. Pero las cacas, pensó, aunque se escondan, siempre las encuentras por el mal olor que desprende. Y además, la idea de transformarse en caca le parecía a Bruno repugnante. Después de todo el día sin encontrar a nadie con quien jugar, por fin Bruno se encontró con una cosa blanca. Y Bruno le preguntó, ¿Quieres jugar conmigo al escondite? Sí, 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 dijo Diana, que así se llamaba la cosa blanca. ¡Perfecto! exclamó Bruno. Yo te buscaré por el día y tú, Diana, me buscarás por la noche. Y así los dos súper contentos comenzaron a jugar al escondite. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Adiós. Grisela de Anke de Bries Un día, Grisela se sintió muy triste, tan triste como su piel gris. ¡Tengo que hacer algo! pensó. Así que Grisela cogió un bote de pintura roja y dijo, si me pinto de un color alegre, seguro que me pongo contenta. El color rojo, la verdad es que le quedaba muy bien en el hocico, pero no estaba del todo contenta, no estaba muy feliz. ¿Y sabéis por qué? Pues muy sencillo, porque una hoca que pasaba por allí se la quedó mirando y le dijo muerta de risa, ¡Ah! ¡Un ratón con el pico colorado! Si no lo veo, no lo creo. Nunca había visto nada igual. ¡Ja, ja, 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 ja! Así que Grisela lo intentó con otro color. A ver qué tal el verde, que es un color muy relajante y fresco. Sin embargo, ahora era una rana la que pasaba por allí y se reía carcajada de ella. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Qué cosa tan extraña! ¡Una rana con cola de ratón! ¡Qué cosa más curiosa! Grisela siguió probando colores y dijo, ¡Ya sé! ¡Amarillo! ¡Qué buena idea! El amarillo es un color muy, muy, muy alegre. Sin embargo, un pollito que apareció por allí dijo, ¡Pero bueno! ¿Dónde se ha visto un pollito con bigotes y orejas? Y se echó a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! La pobre Grisela probó entonces con algo un poco más atrevido y se pintó de color rojo con lunares. Sin embargo, en este caso fueron las mariquitas las que aparecieron por allí y las que gritaron ¡Mirad, mirad! ¡Un ratón disfrazado de mariquita! ¡Qué divertido! Grisela tenía muy poca suerte con los colores que utilizaba y decidió pintarse a rayas a rayas negras que combinaban con su cuerpo gris. sin embargo una cebra la vio y dijo ¡Qué interesante! ¿Será una cebra? ¿Será un ratón? ¿Será una cebra o será un ratón? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ja, ja, 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 ja! y se echó a reír. Grisela ya estaba un poco cansada de todo lo que estaba ocurriendo no entendía nada todos se reían pero ella se sentía cada vez más triste así que pensó ¿Y si me cubro de flores? No hay una cosa más alegre que las flores sin embargo cuando las abejas vieron a Grisela llena de flores se fueron detrás de ella ¡Qué flor de ratón más hermosa ¡A por ella! ¡Socorro! ¡Socorro! gritaba Grisela sin dejar de correr ¡Socorro! Y Grisela lo único que pudo hacer para librarse de las abejas es lanzarse al agua y allí nadó y nadó tranquila y tranquilamente y fijaos cuando salió del agua estaba tan gris como antes pero de repente apareció otro ratón que le dijo a Grisela ¡Qué color tan bonito tienes! Un gris así no se ve todos los días ¿Cómo te llamas? Y Grisela le dijo ¡Me llamo Grisela! ¡Vaya! dijo el ratón ¡Qué nombre tan gracioso! ¿Quieres jugar conmigo Grisela? Y por supuesto que Grisela dijo que sí y desde entonces se sintió la ratoncita más feliz del mundo y colorado colorín este cuento llegó a su fin ¡Gracias! Gracias.